Bueno, Juan Ignacio, nueva exposición de Azul con un mercado, bueno, que cuando aparecieron los ejemplares de mucha importancia se pagaron valores interesantes, me parece. Sí, la gente tenía marcado sus toros, sus vaquillonas, y como vos decís, cuando aparecieron los que tenían marcado se pagaron valores razonables, y después un poco duro en general, la gente estaba con otra tónica, quería pagar un poco menos de lo que teníamos en la base, en mente, como dije yo, no tenía trabas de ningún tipo para arrancarlo, pero me parecía que no era momento para vender un toro, no sé, y te digo, ofertas de 40, 42, 43 mil pesos, toros puros controlados, que realmente estaban bien puestos, bien presentados, de muy buena genética, y bueno, lo que se vendió, no sé, un promedio de 55, calculo que han dado por ahí, bien. Y después, bueno, duro en general algunos lotes que se pusieron. Juan Ignacio, casi una elección, cuando aparecían los animales de Santa María de Ciancanglín y los de Inverdán, como así cuando aparecían los de 3T, me parece que la jura, donde se consagraron los grandes campeones, estuvo muy bien porque esos fueron los que mejores se pagaron. Sí, sí, exactamente, tanto en el macho como en la hembra, bueno, recién estaba con la gente de Inverdán, que colocaron todo, tanto macho como hembra, a algunos la hembra le obligaron, le llevaron todos los lotes, y lotes destacados que habían sido premiados en la jura, se vendieron bien, ágiles, y la gente los tenía marcados. Bueno, una nueva exposición que me parece que avanzó en nivel genético, en relación al año anterior, bueno, se va a tener que seguir trabajando para que esto se pueda reivindicar. Sí, seguramente, tanto en macho como en hembra, y en relación con el año pasado, vinieron mejor preparados los animales, si bien fue otro año distinto que el anterior, que estábamos con una inundación encima, y después genéticamente también se pulió mucho la exposición y lo que entró hoy, el 90%, era excelente.